Bueno, pues vamos a acabar con la última intervención del día de hoy, que es concretamente Ojalá Hoja, naturalmente jugando. Coti y Ari, estáis las dos. Muy buenas. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues ahora aquí tenéis la siguiente media hora, es vuestra. Vale, muchas gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, nos presentamos, yo me llamo Coti. Yo soy Ari. Y formamos, bueno, somos Ojalá Hoja. Ojalá Hoja es un centro de educación en la, bueno, un grupo de juego en la naturaleza, perdón, de niños y niñas de tres a seis añitos y estamos en Guadarrama, en Madrid, actualmente. Y bueno, Ojalá Hoja transcurre siempre en la naturaleza. Lo que hacemos con los niños y las niñas es estar jugando en la naturaleza todo el día. Entonces, la educación ambiental realmente se trata como algo transversal, no lo tratamos como algo concreto, sino que forma parte de nuestro día a día y de nuestra vida cotidiana con estos niños y niñas. Bueno, nosotras, a ver, os contamos un poco, venimos del, somos maestra, yo soy maestra de educación infantil y Ari es técnico de educación infantil y bueno, nosotras estábamos en un colegio convencional y trabajando con niños pequeñines, ¿no? Y bueno, pues cuestionándonos muchas cosas sobre la educación, que supongo que sabréis de lo que hablamos. Y bueno, pues no estábamos muy contentas, ¿no? Con el sistema y bueno, empezamos a descubrir educación, otro tipo de educación, educación alternativa, tipo Montessori, Valdorf, ¿no? Y empezamos a investigar más de este tipo de educación hasta que un día, bueno, pues descubrimos las escuelas bosque, que es en lo que basamos nuestro proyecto. Las escuelas bosque son escuelas que transcurren en la naturaleza todo el día, como nuestro grupo de juego y incluso hay algunas que tienen su aprendizaje lectivo, por así decirlo, también en la naturaleza al 100%. Suele contar con un refugio y bueno, los niños y las niñas están en la naturaleza, están aprendiendo y bueno, cuando descubrimos este tipo de educación, bueno, nos encantó porque lo vimos claro, era como, bueno, esto es lo que queremos hacer y bueno, allí que fuimos. Empezamos a redactar un proyecto y a buscar más información sobre este tipo de educación. Nos dimos cuenta de que en España, a pesar del tiempo que hace aquí tan bueno, ¿no? En general, había muy pocos proyectos de este tipo y pero en el resto de Europa sí que había muchísimos, sobre todo en Alemania, en el norte, ¿no? En Suecia, bueno, un montón de sitios, en Inglaterra también. Y allí se llaman Forest Kindergarten y bueno, pues la verdad es que nos alucinó. Y bueno, pues hasta desde ese momento que fue hace cinco años hasta ahora, pues aquí estamos. Estamos con nuestro proyecto de Grupo de Juego en la Naturaleza. No somos una escuela infantil formal, que eso también nos gustaría aclararlo por si hay duda. Pero bueno, los niños asisten en horario escolar normal aquí a nuestro grupo de juego. Y bueno, no sé si quieres... Sí, bueno, luego os queremos contar, luego os vamos a enseñar unas fotitos que creemos que se ve visualmente, se ve muchísimo mejor lo que queremos explicar. Pero os queríamos comentar antes cómo es un día a día en una escuela, vos que, ¿cómo se suele llamar? Nosotras, nuestro horario es de 9 a 4. Entonces, pues a primera hora de la mañana, si el tiempo acompaña, porque si hace lluvia torrencial, muchísimo frío, muchísimo calor, a veces también nos ha pasado, pues sí que usamos el refugio. Algunas horitas, incluso hay días que tenemos que estar todo el día, por ejemplo, días de mucho viento, pues no se puede realizar la actividad afuera, porque también es peligroso. Entonces, pero bueno, la mayoría de días, esto os estamos hablando de a lo mejor unos 10 días en todo el año, o incluso menos, depende del año. La mayoría de días estamos todo el día afuera. Y ahora encima, con todo este tema de la pandemia, pues aún más. Y bueno, lo que hacemos, pues de 9 a 10 y media, o así, van llegando los niños. Y es juego libre, los niños simplemente llegan y se ponen a jugar con lo que encuentran en la naturaleza. Entonces, luego ya sobre las 11 o así, hacemos el parón del aperitivo. Tomamos el aperitivo todos juntos, es un momento más de conexión, de que hablamos un poquito de nuestras cosas, de reunión grupal. Luego después del aperitivo, pues otra vez, juego libre. A veces nosotras proponemos actividades también en función de sus intereses. Muchas veces están relacionadas con la naturaleza, otras no, son otro tipo de actividades. Y ellos deciden si les interesa la actividad y quieren participar, participan. Y si no, pues ellos eligen su juego. Dentro de unos límites marcados, pues de seguridad y convivencia. Luego a la una es el momento de la comida, también es otro momento grupal que tenemos. Y después de la comida, pues otra vez es juego libre y van recogiendo a los peques, de 3 a 4. Y bueno, ahora os vamos a enseñar unas fotitos, os vamos a ir diciendo algunas cosillas, que creemos que lo vais a ver mejor. Compartir archivo, aquí, 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 aquí estamos. Os vamos a ir contando, ¿lo veis? ¿Lo veis bien? Sí, sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues os vamos a ir contando, queríamos basar un poco, como ha dicho Ari, nuestro proyecto en el apoyo visual, porque queremos que se entiende mucho mejor y os vamos a ir contando lo que pasa en esas fotos que están cargadas de sentido. Y bueno, luego nos gustaría también contaros algunas anécdotas y también, pues si tenéis dudas, también que nos preguntéis, que estamos abiertas a ello. A ver si nos da tiempo a todos. Sí, nos da tiempo. Bueno, este es el grupito de niños y niñas que, bueno, os os voy a decir que son hasta 15 niños. Ahora mismo tenemos 14. Pero bueno, el grupo puede ser hasta máximo 15. Es una ratio muy reducida, porque con la ratio reducida, pues la calidad es mucho mejor. De hecho, nuestros pilares del proyecto son el respeto, ¿no? El respeto al niño, el juego libre y la naturaleza. Entonces, dentro del respeto al niño, pues cabe esto, pues el valorar sus tiempos y su capacidad de estar y de ser y, bueno, respetar sus tiempos y su forma de aprender. Cada niño es diferente, entonces no se le puede imponer a todos los niños que aprendan a la misma velocidad y los mismos conceptos, porque cada uno tiene su ritmo. Entonces, bueno, creemos que la naturaleza es un espacio ideal donde se pueden dar este tipo de aprendizajes, cada uno a su ritmo. Incluso hay niños que son más activos, necesitan más movimiento. Otros niños necesitan un lugar más tranquilo. Pues todo esto la naturaleza lo da sin preparar nada. Es como un aula que viene ya preparada a la perfección. Entonces, pues es lo que consideramos lo ideal, el espacio ideal para que estén los niños. Y, bueno, esta foto que veis es después de Filomena. Algunos árboles se cayeron, algunas ranas se cayeron. Entonces, bueno, pues aprovechamos a visitar la finca donde estamos. Después de Filomena, cuando ya pudimos volver, justo vimos que había un trobo que se había caído. Entonces, bueno, pues aprovechamos ese cambio que había habido en nuestro aula para escalarlo y jugar, interaccionar con lo que había cambiado. Aquí, bueno, lo que se muestra es un básico del día a día, que es el juego libre con los materiales que haya a su disposición. Normalmente son materiales no estructurados, pero también hay materiales estructurados como este, que, bueno, pues es un cacharrito y un cuenco, ¿no? Como veis, y una cuchara y, bueno, pues están haciendo aquí una sopita o una comidita. Esto es algo que se da en el día a día y, bueno, pues utilizan, la verdad es que los peques utilizan muchísimo los elementos de la naturaleza para hacer estas comiditas, ¿no? Y en estos elementos, pues hay mucho aprendizaje también, ¿no? Porque precisamente ahí se está viendo como las hojas de las acículas del pino, ¿no? Pues están en el suelo, están secas, las pueden utilizar como un aderezo, como un ingrediente más. Bueno, pues todo esto es algo que envuelve la situación, ¿no? Pues la educación ambiental, al final, en nuestro proyecto es como que está de manera transversal y envuelve todo, porque al final somos parte de la naturaleza, entonces, bueno, pues esto es lo que se muestra aquí, básicamente. Claro, también los niños al estar, al final la naturaleza es su espacio, es que ellos lo están viendo todos los días del año, estamos yendo al espacio natural, entonces ellos sienten que forman parte de ese espacio, entonces lo hacen suyo, entonces lo pueden respetar, no le tienen miedo. Aquí, bueno, veis a estos dos niños, esto también forma parte del material no estructurado que decía Koti, esa roca, bueno, ha sido de todo, al final juega, la imaginación juega un papel fundamental, ese día era una moto, pero otro día había sido un autobús, o había sido un caballo, o había sido cualquier otra cosa. Y a través de estas experiencias que los niños y las niñas van teniendo en la naturaleza, aprenden a valorar muchísimo el entorno que les rodea, porque le dotan de un ambiente muy personal, es como algo muy personalizado y bueno, pues lo hacen suyo, entonces al final valoran la naturaleza porque la hacen parte de su juego. Bueno, aquí veis la capacidad de movimiento, o sea, el estar en la naturaleza, están siempre moviéndose, o sea, son niños muy activos que controlan su cuerpo muy muy bien, tienen unas conexiones motores muy buenas, entonces al principio del curso se nota que hay muchísimas cosas que a lo mejor tienen más dificultad y en cuanto va pasando un tiempo empiezan a superarse a sí mismos y por ejemplo estos niños, pues al principio se frustraban, tenían momentos de frustración donde no podían subir a los sitios y ya al final lo consiguieron ellos solos, luego se sienten muy orgullosos de tener, eso solo lo puede proporcionar el estar todos los días en un espacio natural que pueden ir probando cada día a superarse y a tener diferentes retos. Bueno, aquí lo mismo que os contábamos antes, el tema del material no estructurado ayuda muchísimo al desarrollo de la imaginación y este material no estructurado lo proporciona la naturaleza, pues con palos están aquí haciendo una sopa de, no, era una pócima, esto era una pócima de la bruja, la carretilla estaba ahí en el espacio donde estamos, que es el Burugu en Guadalama y bueno, pues había llovido y entonces habían visto que el agua se había acumulado y que había, bueno, pues estaban imaginando que había una bruja y bueno, estaban ahí removiendo la pócima y echando pues más ingredientes, ¿no? Y las viñas también, las piedras, todo. Eso también les hace adaptarse muy bien a los cambios porque son niños que están acostumbrados a que su espacio de juego esté todo el rato cambiando. Ese día la carretilla estaba llena de agua, pero otros días van a hacerle una poción a la bruja y se encuentran que la carretilla está vacía. Bueno, pues en este entorno, esta foto describe muy bien también el ambiente de respeto, ¿no? Que se palpa en el proyecto porque estos niños eran dos niños que se conocían desde hacía mucho tiempo pero llevaban tiempo sin verse y bueno, que están jugando con el árbol a reencontrarse y bueno, la verdad es que fue muy bonito de ver porque se echaban mucho de menos y la naturaleza también proporciona estos espacios, ¿no? De reencuentro. Bueno, aquí era carnaval, pues los niños saben que pueden utilizar cosas de la naturaleza que están a su alrededor para fabricarse su propio disfraz. Sí, también las familias se involucran mucho porque, bueno, pues saben dónde está su hijo, saben, ¿no? Son familias que se preocupan también por su entorno, por la educación, ¿no? Por el entorno y bueno, pues también colaboraron mucho en hacer el disfraz, aunque no se vea del todo porque están con los abrigos, pero bueno, ellos estaban súper felices con su coronita de hojas. Bueno, esta foto refleja muy bien el momento para la pausa también. La naturaleza ofrece muchos momentos para poder estar tranquilos, estar solos, estar observando, pues que cogen cualquier cosita, que se encuentran, que les llama la atención porque tienen curiosidad por todo y desde ahí pues pueden tomarse todo el tiempo que necesiten para observar, para tener las diferentes sensaciones. Pues en torno a eso. Esta foto no es del campo donde, bueno, del entorno donde estamos siempre porque también hacemos excursiones a otros campos. Este es del campo donde estaba el proyecto antes que era el alpedrete que a raíz de la pandemia pues nos tuvimos que cambiar y bueno, pues fue hace poco que fuimos a este campo y bueno, pues nos lo encontramos todo lleno de flores, estaba increíble, ¿no? Pues ya cambia el paisaje allí en Guadarrama son más pinos y aquí hay muchas más encinas y bueno, pues también a través del juego en la naturaleza y del estar en la naturaleza los niños van viendo también el cambio de las estaciones, ¿no? Pues ya no es el... en un aula me enseñan cómo se caen las hojas porque pinto una hoja en una ficha y tal y veo que el otoño o tal significa esto, sino pues que lo van vivenciando. Entonces, bueno, pues... Lo viven día a día, de hecho ahora pues realmente un día observan y dicen ahí va, si ya no están las flores que estaban el otro día o le ha salido una hoja a ese árbol o... Bueno, y esto fue también muy impactante para este niño, este gran vilano que se encontró porque es casi del tamaño de su cara, entonces, bueno, pues estaba súper asombrado y entonces lo empezó a tocar, lo empezó a palpar, empezó a comentar pues qué grande, yo nunca había visto uno tan grande, es casi como mi cara y lo empezó a oler también porque le recordaba una flor entonces, bueno, pues todos estos son sensaciones y experiencias que van entrando y se van quedando, ¿no? en la mente del infante Y bueno, habla por sí sola Creemos que sí, que bueno, es lo que comentábamos antes de que son niños que controlan muy bien su cuerpo y bueno, creo que esta imagen refleja bastante lo que es hoja a la hoja Luego los charcos, es otro momento de que el paisaje cambia es un momento de disfrute e impresionante los niños en cuanto salen los charcos, pues es una alegría, es como una fiesta y pues ahí que van, ahí que van Supongo que lo entenderéis, que todos lo habremos vivido, ¿no? También esta foto, bueno, nos gusta mucho porque, bueno, lo que decíamos antes es el momento de calma y también el poder parar, ¿no? y el poder investigar y también la posibilidad de estar solo en la naturaleza en un rinconcito donde a lo mejor en un aula, ¿no? te apetece estar más apartado pero no puedes porque hay paredes, ¿no? y normalmente a lo mejor te puedes, si eres un niño pequeñito que se puede agobiar pues tiene este momento de calma que puede disfrutar y al mismo tiempo está mirando lo que hay en el suelo que muy pocas veces nos miramos a mirar perdón, nos paramos a mirar lo que hay en el suelo, ¿no? en el manto del suelo y la ropa Bueno, aquí pues que la naturaleza puede ser la tierra puede ser un lienzo donde aprender también las letras de una forma diferente aquí pues son unos niños a principio de curso en el periodo de adaptación que es un periodo un poquito complicado a veces recogiendo moras eso les ayudaba mucho a motivarse para salir al campo y bueno, vamos a coger moras y les ayudaba mucho en esa etapa Sí, como veis las sensaciones que se pueden experimentar el hecho de beber agua de la lluvia también es algo que se aprende experimentando Y aquí, bueno, esta foto dice mucho porque era también en periodo de adaptación un niño que venía de una escuela convencional había tenido una experiencia muy muy mala y venía pues que no quería jugar con ningún niño con nosotras le costaba mucho relacionarse estaba, bueno, no estaba a gusto le faltaba muchísima confianza y bueno, estos de los primeros días que construimos una casita para los conejos con los elementos que nos íbamos encontrando y fue un momento como de acercamiento donde el niño ya le veíamos más abierto y bueno, fue un pasito la verdad Aquí después de Filomena que claro, cambió totalmente el entorno entonces, bueno estaban observando realmente las huellas de los animales no sé si nos podéis compartir el vídeo que os hemos mandado también está relacionado Sí, hay un par de vídeos, ¿no? Sí, el vídeo, bueno, pues es también en el que aparecen unos niños Vale, el que están con la nieve, ¿no? Sí Vale, perfecto Vamos allá Mira, tiene un círculo pequeño y luego otros dos delante Vale 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 A ver, seguimos Bueno, pues esto fue este mismo día, ¿no? que lo que habéis podido ver en el vídeo fue que la foto era de antes, ¿no? y empezaron a ver huellas, ¿no? de animales y bueno, pues tenemos unas guías, ¿no? unas guías de naturaleza donde hay huellas también de animales pues ellos lo saben, ¿no? ya las conocen pues estaban emocionadísimos queriendo, querían ir fueron corriendo a buscar las guías para ir a investigar qué animales podían haber estado en su cole mientras había sido Filomena y estaban súper emocionados y entonces ese fue un gran descubrimiento al final no recuerdo creo que no lo descubrieron ellos al final se tuvo que decir yo pero bueno, eran conejitos porque por allí hay muchos pero bueno, así estuvieron un buen rato investigando y contando y bueno viendo qué podía ser y fue también súper significativo y bueno bueno, aquí la manita muscaria que ya es súper famosa en hoja a la hoja los niños la tienen como la seta referente ese día salieron un montón fuimos a explorar por la finca y de repente nos encontramos con un montón de setas y claro, los niños se acordaban que habían visto en una guía una foto igual que esta que la seta entonces fueron corriendo también a buscar la guía donde son cosas que son que no se pueden ni comer ni tocar de la naturaleza entonces pues ellos sabían que estaba ahí la empezaron a buscar y bueno pues leímos todo y ya ellos claro, los han ido a identificar porque lo están viendo y les asombró muchísimo también aquí bueno pues lombrices nos encontramos todo tipo de cosillas por ahí ellos la observan también lo respetan a veces es verdad que nosotras tenemos que intervenir un poquito pero bueno al final el día a día también hace que que aprendan pues a respetar a todos estos animalitos aquí pues una niña con una guía investigando babosas también se han encontrado muchísimas la foto de la niña de la guía era una roca que estaba no se veía bien pero había encontrado una piedra y también teníamos una guía de piedras y de rocas de la sierra de Guadarrama y bueno pues estaba comparando y buscando ahí en las fotos y también no son solo los animales lo que buscan sino también otro tipo de cosas que tienen ahí de todo sí, nosotras vamos aprendiendo con ellos porque nosotros realmente venimos del mundo de la educación entonces también es bonito ir investigando juntos ir aprendiendo buscando información y bueno nosotras hemos aprendido ya un montón y con ellos pues más luego bueno teníamos una cabra en el espacio no era nuestra pero compartía espacio con nosotros ahora ya no está pero bueno también era un poco el respeto ellos aprendieron cuál era el árbol que más les gustaba a la cabra Nieves y pues ellos ya iban a darle de comer sabían que tampoco le podían dar demasiado de comer porque si no Nieves pues era demasiado que no tenía fin y bueno aprendían también que no podían ir corriendo hacia ella porque se asustaba no podían gritarle porque también se asustaba y bueno poco a poco pues ya fueron interiorizando ese respeto aquí bueno estamos con Cuca una hurraca que hay por nuestro espacio que es que viene a visitarnos todos los días ahora está un poquito más desaparecida pero nos viene siempre a saludar y bueno también pues es otra interacción que tenemos aquí un nido que nos encontramos un día y bueno esta también es una foto con mucha historia porque bueno damos paseillos por la finca y a veces pues nos encontramos cadáveres de animales y este ha sido el cadáver más grande que nos hemos encontrado y bueno pues estaban los niños súper curiosos querían saber lo que era y bueno resulta que el sitio donde estamos es un centro de interpretación medioambiental tenemos esa suerte y bueno nos contaron que había un zorrito que venía a visitarles que se llamaba Guru y bueno pues un día nos enseñaron un vídeo de ese zorrito que tenía Sarna y que estaba bastante malito y eso fue hace bastante y después de ver estos huesos pues claro empezaron a preguntarse si no sería Guru porque claro estaba malito y bueno pues también tocando el tema de la muerte que la muerte es un tema bastante tabú con los niños no se suele tratar muy a menudo y bueno pues situaciones como esta dan lugar a hablar de ello y bueno pues y observar mucho por supuesto vale pues creemos que se nos ha ido el tiempo ya no perfecto para dudas también un poquito pero no sabemos si si de momento no hay no hay preguntas en el chat pero pero bueno os enseñamos entonces el último vídeo que teníamos que también es sin sonido esto son son un montón de cigüeñas es que bueno pues nos sorprendimos muchísimo porque de repente era un montón de cigüeñas volando y claro era buscar dónde habían estado de dónde venían de dónde salían todas esas cigüeñas y estuvieron varios días sobrevolando nuestro cole y claro los niños pues imaginaos no se volve estamos en a ver que queréis quitarlo no ahí ya se lo quito yo gracias vale pues no sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla por ahí por el chat y si no pues nada ya son las siete menos dos minutos que tal llevamos aquí tres horitas que no están mal la sesión vale pues pues no sé si bueno yo si acaso preguntaros para aquellas personas porque bueno también sabéis que este tipo de enseñanza pues es verdad que al no ser lo habitual o formal pues también tiene sus detractores ¿no? ¿qué les diríais también a esas personas que digan ya pero es que no están integrados en el sistema formal y luego igual tienen un problema los niños cuando sean mayores y no se integrarán bien en el sistema educativo normal por ejemplo estoy pensando en niños que acaban primaria o sea perdón acaban infantil y luego se incorporan a primaria a un colegio por decirlo de alguna forma normal no que siga esta metodología es una pregunta muy común que en todas las jornadas de puertas abiertas por eso por eso lo digo que pasa después nosotras siempre respondemos no sabemos porque cada niño es un mundo no podemos decir pasa esto o pasa lo otro sí que hay experiencias de niños que lo han llevado muy bien se adaptan muy rápido porque son niños que suelen estar acostumbrados a los cambios pero luego puede haber niños que lo pasen mal lo que siempre decimos es que al menos han tenido esa etapa desde los 3 a los 6 que es fundamental en la infancia para que ha sido respetada y han hecho lo que tenían que hacer que era jugar moverse y no estar sentados en una silla dibujando fichas entonces bueno toda esa etapa es algo que se llevan para el resto de su vida entonces bueno luego ya primaria es otra cosa pero es que muchas veces por miedo les escondalizan con 3 añitos en contra de un poco su naturaleza por ese miedo a que luego a lo mejor lo pasen mal pero es que igual lo pasan mal ya con 3 añitos entonces bueno es un poco esa reflexión nosotras queremos aclarar que no estamos en contra del resto del sistema sino queremos proporcionar una alternativa porque dentro del sistema conocemos gente que se les apurra muchísimo y colegios convencionales que tienen un proyecto estupendo también entonces al final bueno pues es un poco dar la opción de poder llevar a tu hijo un proyecto así donde está en contacto con la naturaleza todo el día sí que es verdad que lo decís al principio de la intervención que es cierto que en otros países más al norte por decirlo de una forma es una cosa como más normal aquí todavía en los países del sur pues quizá todavía no ha llegado pero igual dentro de 15 o 20 años igual se ven las cosas de otra forma también es verdad ¿no? Muy bien bueno decía aquí Tamara bueno en la misma línea Tamara decía en el chat dice que si habéis tenido muchas barreras por el tipo de enseñanza declara el comienzo de la educación obligatoria bueno es lo que habéis dicho ahora sí de momento no ha habido ningún problema y los niños que conocemos que se han ido a otro cole están bien es verdad que han entrado en infantil este año va a ser el primer año que tenemos dos niños que se van a primaria y bueno pues ahí estamos expectantes a ver que cómo lo viven cómo lo viven muchas veces tienen ya ganas porque ellos ya pues ya tienen amigos que van a coles convencionales entonces dicen pues voy a este sitio donde voy a hacer deberes o voy a sentarme a escribir o cosas así entonces claro muchas veces lo viven como un cambio positivo además por su desarrollo cognitivo pues también es el momento a partir de los 6-7 años es el momento en el que el cuerpo pide ya pues estar mejor un poco más de tiempo sentado descubriendo y bueno pues haciendo otras cosas y una actividad se puede hacer perfectamente en un cole normal entonces bueno es como la edad perfecta la edad infantil es que es la etapa del juego y del movimiento muy bien pues mira además está surgiendo últimamente un montón de iniciativas mira el otro día precisamente se presentó el libro este La escuela hacia el abierto que no sé si lo conocéis bien y entonces bueno pues que es una están surgiendo un montón de iniciativas ahora para fomentar pues un poco la reconexión a la naturaleza como decía aquí voy a quitar ese miedo a la naturaleza decía habían hechas ahora y efectivamente un poco es lo que es lo que hace falta también esa reconexión se tiene que traducir en iniciativas concretas y que se ajusten un poco a esto que estamos hablando totalmente totalmente bueno pues muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y a vosotras por contarnos vuestra experiencia que es una apuesta muy valiente muy necesaria y que nada que ha sido un placer que ya son las 7 y 2 minutos que ha sido una tarde intensa de nuevo y nada simplemente os recuerdo a los participantes que la última sesión es este jueves ya sabéis que los miércoles descansamos y terminamos el jueves así que el jueves nos vemos bueno pues un placer y ya nos vemos venga un saludo hasta luego adiós neuronas verdes chau 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 Gracias por ver el video.